Listo. Buenas noches mi gente, les parece que estamos acá en Chile celebrando el Día del Padre. Bueno, y nos vamos a ver la película a la vida. Bueno, y que es el Día del Padre. ¡Bravo! Buenos días mi gente. Quiero desearles un feliz Día del Padre. ¡Uh! A todos esos papitos junioristas. Trabajadores, emprendedores, consentidores, amorosos. Mejor dicho, les deseo de todo corazón un feliz Día. Bueno, y que viva juniors tu papá. ¡Uh! Bueno, les mando muchos besos y muchas bendiciones. Chao, nos vemos. ¡Uh! Bueno, y quiero invitarlos para que le demos una oración. Por todos esos papitos fallecidos. Que están en el cielo y que todos los días nos mandan muchas bendiciones. Como a mi Padre. Bueno. Que tengan un feliz Día del Padre. Bendiciones. Cuando. ¡No! Cuando. ¡No!